Ya ahorita he recorrido la mayor parte de mi territorio, me siento muy en contacto con la gente a la que voy a representar. Para el Instituto Electoral, con el debate que va a organizar el sábado, estoy preparada. Soy una mujer seria, que se compromete y que está dispuesta a dar resultados. Y bueno, pues es una gran oportunidad para dar a conocer las propuestas de una forma seria, de una forma respetuosa. Y sobre todo que los ciudadanos sepan en qué me estoy comprometiendo y sobre todo que puedan palpar que he conocido cada necesidad de mi distrito. Y de cada necesidad he hablado con Quirino y con Pucheta para ser un equipo fuerte y sólido. Me siento segura y sobre todo que mi campaña ha sido respetuosa y de cara a la problemática que a los ciudadanos les importa. Gracias. Gracias.